Primer tiempo. Gracias. Cabeza, cabeza. Creo que se usa este. No te metas en el centro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Abrete! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, Joey! ¡Va! ¡Bien! No, todavía no, me están llegando mucho acá. Ok, de arriba. Hey, Andrew, mucho cuidado acá. Llévalos hasta la media frente, Andrew. La línea de la media frente. Ahí nomás. Ahí nomás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Vaya Miguel, vaya, vaya, falsa! ¡Vaya Miguel, vaya, vaya, falsa! ¡Mamá! ¡Vaya, ven! ¡Vaya, ven! ¡Vaya, ven! ¡Vaya! Cambiaron de portario! ¡No! ¡Vaya, ven! ¡Vaya! 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 ¡En un lado, a un lado! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pásale, Anthony! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tranquilo, todo solo. ¡Gárrense, man! ¡Gárrense, Bolón! ¡Pásale, Anthony! ¡Hay que jugar centro! ¡Gárrense, amigo! ¡Gárrense, amigo! ¡Dentralas, hijo! ¡Vamos! 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 Madre santa No, no, señor Miguel Vamos al mismo, José Bueno, bueno José Bueno, José Así hay que jugarla Abre ando, diáblale Abre ando, diáblale Abre ando, diáblale Eh, ahí, ah Seguro ese clase ahí Espérate, espérrate ¡Abrete! 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 ¡Pírela! ¡Pá correr! ¡Pá correr, Jair! ¡Ya! ¡Ey! ¡Recupere ese balón! ¡Que no vaya bien! ¡Ey, Andrew! Ya pasó, ya pasó, ya pasó el balón ¡Porta! ¡Preje! ¡Sí! ¡Preje! Están matando solos con la pelopota ¡Banda! ¡Ella, acércate! ¡El portero! Ya está lesionando, fue por la pelota ¡Qué estés! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué venido en el centro! ¡Abrete! 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 ¡Centro! ¡Centro! ¡Túmalo! ¡Sí, sí, no, no! ¡Voy a salvo! ¿Te acuerdas el burrillo que le metió los bolos de los bolos de la fe? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.